ROTERNA SOLUCIÓN CON PONVIDEA ONLINE ROTERNA SOLUCIÓN CON PONVIDEA ONLINE Queremos reclamar que la actual configuración de la rotonda del barrio de Sandoxela y de San Jorge, que es la entrada a Pamplona, es un gran problema, es un problema de movilidad, es un problema de que nos parte el barrio en cuatro trozos, en cuatro partes y queremos solucionar eso. Llevamos ya muchos años, estamos ya hartos, estamos ya muy cansados de esta situación y queremos ya una solución. Los vecinos y vecinos de este barrio no somos técnicos, no sabemos cuál será la solución ideal, tenemos una y sobre la mesa la única solución que hay es algo que no es nuevo, porque desde el año 2003 está en el plan urbanístico, en el plan general del Ayuntamiento de Pamplona, que era el soterramiento de la variante, pero en este caso nada más estamos solicitando que se haga un soterramiento de la rotonda y dar espacio al peatón y que la rotonda se haga abajo, revertir la situación, que los vecinos y vecinas pasemos por arriba y los vehículos pasen por debajo. En el año 2019 sí que tuvimos contacto con todos los grupos, incluso con el Ayuntamiento, fueron todas buenas palabras y ahora mismo la última vez que hemos puesto un acto ha sido el 14 de septiembre de este año, 2022, pidiendo a ver qué pasa con este tema y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Es que no vamos a parar, que vamos a seguir y que al final vamos a conseguir que se revierta la situación. Gracias por ver el video.